Un grupo de arqueólogos de México descubrió por primera vez un templo dedicado a Sipetotec, un importante dios prehispánico al que se le dedicaban rituales de desollamiento humano, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, Sipetotec, a nuestro señor el desollado. Era uno de los dioses más importantes de la época prehispánica. Su influencia fue reconocida por numerosas culturas del occidente, centro y golfo de México. Sin embargo, nunca se había encontrado un templo asociado directamente a su culto. ¿Te puede interesar? ¿Ya planeaste tus vacaciones para este 2019? Estos serán los días festivos. Este dios era venerado por su influencia en la fertilidad. La regeneración de los ciclos agrícolas y la guerra fue reconocida por numerosas culturas del occidente, centro y golfo de México. A pesar de ser reconocido como uno de los dioses más importantes de la época prehispánica, nunca se había encontrado un templo asociado directamente a su culto, hasta ahora, en Puebla. Noemí Castillo Tejero. Directora del proyecto sur del estado de Puebla Área Central Popoloca es la responsable del proyecto quien explicó que, la construcción se localiza al oeste del conjunto central de Endatian, en Popoloca, agua dentro de la olla, o, dentro del cerro, y tiene 12 metros de largo por 3,5 de altura, de acuerdo con lo que pudo conocerse en la temporada. Temporada de exploraciones. ¿Te puede interesar? Justicia para Miguel, esto sabemos sobre la cruda muerte del perro boxer en SLP según el INAH. El hallazgo, además, se registró luego de que en anteriores temporadas se localizaran restos de esculturas de esa misma deidad en un par de altares bajos que se ubican frente al templo en cuestión, y que ahora se exhiben en el Museo de Sitio de Tehuacán. Con información de AFP.